No hay como disfrutar la mañana, respirar el aire que nos llega del mar, ese aroma salado que tenemos aquí del mar. La verdad es que hay que dar gracias a Dios por un nuevo día. Y siempre estar contentos. La felicidad es un estado de ánimo que uno debe de mantener. Bienvenidos queridos amigos aquí a la cocina de Don Jesús. Estamos pues empezando el día, queriendo tomar un cafecito. Iniciando nuestras actividades. Hoy vamos a preparar un desayuno muy rico. Vamos a hacer huevos en torta, en salsa de tomate. Muy sencillo, muy sencillo la verdad. Pero más que nada lo que queremos compartir con ustedes son los momentos agradables de la vida. El vivir de manera sencilla, solo con lo indispensable, de verdad nos da más felicidad que estar preocupados por las cosas, si tenemos muchas cosas. A ver si bajan a comer las palomitas. Ahorita nos vamos al gallinero para sacar los huevos que nos vamos a comer. ¿Qué les parece? Gracias por acompañarnos. ¿Qué les parece si me acompañan al gallinero? Vamos a sacar los huevitos que nos vamos a desayunar. Vénganse. Me tengo que meter con este palito porque este gallo es muy traicionero. Cuando viene uno a sacar los huevos. Bien. 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 Ya tenemos nuestros huevitos. Vámonos. Bien. 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 Pues vamos a empezar a prepararlos ya nuestros huevitos en torta. Este platillo normalmente se conoce como huevos a la cazuela por las diferentes zonas del país. Pero bueno, aquí están nuestros ingredientes y van a ver que son muy pocos y muy sencillos. Tenemos media cebolla, pimienta, tenemos puré de tomate, dos cajitas de las chiquitas y tenemos una salsa del pato. Ahora, en cuanto a esto, claro que ustedes pueden elaborar su propio puré con tomates frescos. Le pueden agregar su ajo, su cebollita, un chile guajillo o un chile de árbol para dar picor y licuar todo eso. Y entonces agregarlo como si fueran estos puré. Pero a mí me gusta utilizar estos porque no tienen conservadores y es por eso que los utilizo y tienen muy buen sazón. Igual la salsa del pato, a mí me agrada mucho el picor que este añade. Y se me hace muy sencillo preparar este platillo con estos ingredientes. Bueno, aquí tenemos nuestro consomé de pollo que vamos a agregar. Yo no agrego consomé que viene en polvo, en cubitos. Yo hago mi propio consomé y lo guardo en el refrigerador, lo reservo ahí. Y cuando lo voy a utilizar, pues ya lo saco. Y obviamente nuestros huevitos que fuimos a recoger al correo. Estos son nuestros ingredientes y es todo. Vamos a iniciar. Vamos a partir la cebolla para sazonarla con la manteca. Y entonces nos vamos al sartén. ¿Sale? En nuestro sartén ponemos una media cucharada de manteca. Esto no lleva mucha manteca. Lo ponemos ahí. Vamos a esperar a que se derrita. Ya que nuestra cebolla ya se caramelizó, vamos a agregar los purés. Ya tenemos aquí. Ahí va, ahí va. Este es un platillo mexicano que se utiliza mucho aquí en la zona para desayunar, para almorzar. Y tiene muy buen sabor. Vamos a agregar nuestra salsa del pato, que es la que nos va a dar el picor que queremos. Ahora revolvemos bien. Vamos a agregar el consomé de pollo. Vamos a agregarlo. Está cuajado por el refrigerador, pero se presta mucho para hacerlo bien. Ya depende del gusto, lo que queramos dejarlo de espeso. Con ese suficiente. Para mí, ahora si ustedes no tienen consomé de pollo, pueden utilizar consomé de res, si lo tienen guardado. O pueden usar el de cubito y en polvo. Depende de su gusto. Yo no los utilizo. Prefiero preparar mis propios consomés para sazonar. Así que vamos a esperar a que esto se sazone todo junto. Mientras vamos a hacer nuestros huevos en torta para agregarlos aquí. Vamos a revolver nuestros huevos. Vamos a echarlos aquí. Tenemos que hacerlo por etapas. No podemos batirlos todos juntos. Entonces vamos a poner unos tres o cuatro. Estos huevos de rancho tienen el cascarón grueso. Yo no los desperdicio. Ahí donde los ven, los guardo y se los echo a mis plantas. Es un, los desbaratos de mis plantas. Así que es un fertilizante muy apropiado. Vamos a agregar pimienta. Y sal. Entonces batimos con un tenedor. Vamos a ponerle un poco de manteca nada más. Recuerden, ustedes pueden usar aceite. No hay ningún problema. Yo prefiero la manteca por el sazón que le da la comida. Pero si ustedes no se sienten cómodos con manteca de cerdo para cocinar. Utilicen entonces el aceite de su preferencia. Muy bien. Entonces aquí. Ya engrasado nuestro sartén. Y nuestros huevos. Bien batidos. Nuestra sartén hay que vigilar que esté en un fuego medio. No muy alto. Entonces. Echamos nuestros huevos. Bien. El mismo proceso tenemos que repetir con la siguiente tanda. Recuerden, no pueden estar ustedes usando todos los huevos. No. El asunto son tres o cuatro máximo para un sartén de este tamaño. Y así hasta llegar a la cantidad que queremos de huevos en torta. Ahí va nuestra torta de huevo. Ay, ay, ay. Me vacina. Muy bien. Entonces. Ya está nuestra torta. Ya la volteamos. Entonces mismo. Vamos a cortar a la mitad. Como si una pizza se tratara. Entonces cada uno de estos. Lo ponemos aquí. En nuestro puré. Que esté hirviendo. Entonces. Lo bañamos con nuestra salsa. Y lo dejamos que sigue hirviendo ahí. Y lo mismo vamos a hacer con la siguiente torta. Tenemos que dejar que esto se integre bien. Que se sazone. Así que lo vamos a dejar ahí. Hirviendo unos cinco minutos. Pues que creen amigos. Esto ya está. Así que vamos a degustar. Lo que les parece. Vamos a servirnos un platito. Vamos pues. Pues. Ya lo servimos. Le hemos echado unas hojuelas de queso encima. Ustedes pueden usar crema. Unas líneas de crema. De crema o media crema. O pueden usar queso cotija. O así. Como vienen del sartén. No hay ningún problema con eso. Ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Vamos a ver como nos quedaron. Estos huevitos a la cazuela. O huevos en torta con salsa de tomate. Como ustedes quieran llamarlo. Vamos a ver. No me quiero quemar. Delicioso. Si se le antoja. Más picocito. Lo único que tiene que hacer. Es agregarle un poquito más de chile. Ya sea. Chile serrano. Bien picadito. O un chile de árbol. Bien tostadito. Y luego se lo agrega. Es una chulada. Este platillo. Muy sencillo. Muy mexicano. Y muy económico. Muchas gracias por acompañarnos amigos. De verdad. Gracias por estar hasta el final de este video. Recuerden que. Este canal es para. Personas comunes. Que les gusta desayunar rico. Que les gusta comer rico. Pero sencillo. Haciendo la cocina lo más sencillo posible. Estamos. Ya saben. Siempre aquí. En su lugar preferido. La cocina de Don Jesús. Hasta pronto.